Se que se terminó Lo nuestro Con la cosa que tú me haces Una semana que vivemos Cada cual es un lado Me siento solo Adiós porque Tú me quieres dejar así Sin motivo ni razón Dime por qué Si yo te echo daño a ti Por favor dímelo Así no puedo vivir Qué pena a mí me da De los recuerdos Cuando me despertaba Saltando Te ponía a correr Tú siguiendo Así no me buscaba Para hacer el amor Adiós porque Tú me quieres dejar así Sin motivo ni razón Dime por qué Si yo te echo daño a ti Por favor dímelo Así no puedo vivir Te extraño Te extraño Te amo Por favor no me dejes Me siento abandonado Y sabes que yo por ti Y sabes que yo por ti Si yo me muero Si yo me muero No me dejes Solo Solo Hey No, 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 no Y sabes que yo por ti yo me muero Y no me dejes solo Y no me dejes solo No sabéis nada He ganado un loco Parar, parar No se doy nada Como es una mierda No, 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 no